Oh ciudad de los reyes, evocada en mis sueños, resurgiste como una estatua triste, pero al soplo de mi alma se reanimó tu barro. José Santos Chocano Bienvenidos a Museo de Puertas Abiertas. Luis Repeto los saluda desde el Parque de la Exposición. Tendremos la oportunidad de conocer uno de los circuitos culturales más importantes de la ciudad. Aquí los limeños tenemos la oportunidad de departir, de recrearnos y además de integrar el Museo Metropolitano de Lima con la historia de la ciudad y el Museo de Arte de Lima. Una extraordinaria colección artística que va desde el prehispánico. Vamos a caminar el entorno, vamos a recorrer sus monumentos y vamos a disfrutar de las bondades de este paisaje en este sol esplendoroso de la ciudad de Lima, aunque ustedes no lo puedan creer. Acompáñenme a esta importante versión de Museos Puertas Abiertas preparado especialmente para ustedes. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. Vamos al museo ya, vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo ya, vamos al museo. Vamos al museo. Las puertas abiertas del museo están ya. Parque de la exposición, los museos, una historia de ayer, hoy y mañana. Lima es una ciudad donde sus mayores encantos se reflejan en la belleza de su arquitectura y la gala de sus tradiciones, perdurables en parques y jardines que aromatizan la ciudad. Estas experiencias se reflejan en el Parque de la Exposición, Circuito de Museos, cuya historia es un libro de leyendas que iremos descubriendo. El año 1872 da inicio a la historia del Parque de la Exposición, cuando el presidente don José Balta dispuso la demolición de la muralla de Lima dentro del plan de modernización de la ciudad, planteando que el sector donde se encontraba la puerta sur de la muralla, portada a Guadalupe, sea destinado a un gran parque. El llamado Parque de la Exposición es un parque que se crea con la finalidad de albergar una exposición de productos naturales y maquinaria, pensando en la producción nacional. Se termina inaugurando el año de 1872, conjuntamente con una serie de edificios que también encontramos en el parque. El proyecto consistió también en la edificación del Palacio de la Exposición, en una extensión de 192.000 metros cuadrados, sobre el antiguo huerto de Matamandinga y los fundos de San Martín y Santa Beatriz, en medio de amplios jardines, con parques, pabellones, glorietas, lagos, fuentes y grandes árboles. En su momento, el gran zoológico de Lima, ha habido camellos, ha habido jaulas maravillosas, era un vivero. Y claro, el museo se inicia como un gran espacio de exposiciones industriales, ¿no? Este suntuoso palacio de la exposición, hoy museo de arte, instaurado con motivo de los 50 años de la independencia del Perú, por su importancia, fue declarado Monumento Histórico y Patrimonio Cultural de la Nación. En la actualidad, es el lugar más transitado de la ciudad, donde confluye en un público numeroso y heterogéneo, y forma parte de una de las zonas más dinámicas del Parque de la Exposición. Este espacio verde no ha perdido su mágico encanto, ni con el tiempo. Y sigue siendo el corazón de uno de los proyectos culturales más ambiciosos de la ciudad de Lima. Donde además de leer, puede entretenerse, conocer los movimientos, y participar de la vida activa de los museos, como el Museo Metropolitano y el Museo de Arte de Lima. Una nueva alternativa, una nueva propuesta casi al aire libre. El Mali nace en la década del 60, como Museo de Arte de Lima, exactamente en 1961. Hace ya unos seis años que el museo toma las siglas de Mali, como su nombre, para que sea de mayor recordación. El Museo de Arte de Lima es uno de los principales museos del Perú. Indudablemente, representa la belleza de la arquitectura de Lima, de la segunda mitad del siglo XIX. Fue diseñado por un arquitecto italiano, Antonio Leonardi, y se inauguró en 1872, junto con la exposición. Es un edificio clásico, ¿no?, de planta libre, o sea, tiene un interior muy moderno, pero las fachadas y su aspecto exterior es un edificio clásico. Actualmente, este museo se caracteriza por el interés en difundir la cultura, a través de exposiciones de artistas nacionales y extranjeros, y talleres de arte. Entre las actividades que tiene, es un programa denominado Amigos del Museo, con la finalidad de acercar al visitante más a los museos. El programa Amigos del Museo es un programa que se inició hace 18 años, en 1993. Hoy ya contamos alrededor de mil amigos, entre personas individuales y empresas. Ser miembro de los Amigos del Museo tiene muchos beneficios, como el ingreso al museo, teatros, cine, participación en actividades, además de descuentos especiales en sus 30 establecimientos afiliados. Los que se quieran inscribir, que hay diferentes formas de inscripción, ¿no? O sea, de manera individual, pagando 10 dólares al mes, y también hay para parejas o para familias, ¿no? En el Parque de la Exposición, otra alternativa que tiene el visitante es el Museo Metropolitano de Lima, dotado de alta tecnología, donde encontrarán un museo diferente, sin colección, que representa la nueva era de los museos en el Perú. Quien ingresa al museo se acerca a la historia de Lima, con recreaciones tan reales como aquellos tiempos del virrey Amati Juniet y otros episodios en 3D y hologramas de una Lima que se fue, pero hoy se vive y se siente vivir. Como en este enclave tenemos el Museo Metropolitano y el Mali, el Museo de Arte de Lima, se ha resuelto también hacer una conexión de estos dos museos muy importantes con el Museo de Arte Italiano, que puedan convertir a esta ruta en una suerte de ruta artística, turística. Esto quiere decir que podremos pasear por este eje de museos, cruzar el Paseo Colón, caminar sin necesidad de cruzar esta avenida, como en las grandes urbes. ¡Fabuloso! Estamos pensando en darle una solución a ese tema a través de un túnel que pueda comunicar la parte en la que está el Museo de Arte Italiano con la parte en la que está el Museo de Arte de Lima y el Museo Metropolitano, que recientemente ha sido puesto en funcionamiento para todos los ciudadanos y ciudadanas. Con estas alternativas, el siglo XXI recibe a los museos del Parque de la Exposición como un lugar etéreo entre jardines, sol, aire libre y ocio, donde los transeúntes de paso, estudiantes, niños y hasta los enamorados buscan un lugar especial, donde el sol y la sombra se convierten en espacios cómplices de su recorrido. Estoy en un lugar privilegiado. Estoy delante del pabellón Perú o pabellón del Presidente o pabellón veneciano. Este edificio forma parte de un conjunto de elementos arquitectónicos que se construyeron en 1872. Esta zona era la zona de esparcimiento de los limeños del siglo XIX, comienzos del XX y que hemos retomado en el siglo XXI como el Parque de los Museos. Acompáñenme. En la segunda parte tendrán la oportunidad de conocer el entorno de los museos entre el Metropolitano y el Museo de Arte de Lima. No se pierdan esta gran oportunidad para demostrarles que los museos han cambiado. Estamos en una nueva era en el Perú. Los museos son interactivos, participativos, recreativos. Venga aquí, al Parque de los Museos, en el Parque de la Exposición. Venga aquí, al Parque de los Museos. Venga aquí, al Parque de los Museos.